Si, si está buena Si, si va Si, si está buena Está buena Campechanas Si, Campechanas Si, Campechanas Si, Campechanas Si, Campechanas Si, Campechanas Si, Campechanas Juan Marquez así se llama Nacido allá por Linaré Si, Campechanas Ha trascendido su paz Por mis vivos lugares Si, Campechanas De Máquina De Máquina De Gran Brujo De Gran Brujo De Gran Brujo De Gran Brujo ら